En Nueva York, un nuevo récord de arrestos. En solo una semana, la uniformada realizó 160 detenciones de personas por la violencia armada en los cinco condados, lo no visto en 25 años. Un número récord de arrestos por armas en la ciudad de Nueva York. El alcalde resaltó el trabajo que hace la policía con las comunidades. Cabe resaltar que Nueva York ha sido muy cuestionado ante el auge de tiroteos de los diferentes condados. Es que la ola de balaceras continúa indetenible en la ciudad, con 28 personas heridas durante 22 tiroteos registrados el pasado fin de semana del feriado de Labor Day, según datos revelados por el Departamento de Policías de la ciudad de Nueva York. El alcalde Bill de Blasio resaltó que el esfuerzo para traer la tranquilidad a la ciudad de vuelta y hacerla segura ha sido un gran trabajo del Departamento de Policías, trabajando en conjunto con diferentes organizaciones. El alcalde aseguró que los oficiales de la uniformada deben estar orgullosos de ese logro obtenido con el número récord de arrestos. A la vez, insiste en que habrá más resultados positivos en la lucha contra la violencia armada. El mandatario municipal aseguró que los neoyorquinos verán en las próximas semanas las acciones policiales en sus vecindarios, similares a las que ya puso en marcha el Departamento de Policías de la ciudad de Nueva York para sacar esas 160 armas de las calles. Garantizó que el comisionado de policía, Delmon Chid, y su equipo trabajarán de manera meticulosa en esta estrategia con más actividades específicas en las comisarías en los cinco condados. Di Blasio aseguró que la clave del éxito era muy simple, aumentar el trabajo entre las comunidades y la policía mientras se profundicen los programas de policía vecinal. Cabe resaltar que entre las víctimas de balaceras el pasado lunes se encuentra un niño de seis años quien recibió un impacto de bala junto a su madre, quien también fue herida durante un tiroteo ocurrido en Brooklyn. Vanessa Vázquez, América al Día.